Hola, ¿cómo están gamers de todos los lugares? Aquí saludándoles con otro episodio de Zelda Breath of the Wild Digo, de Zelda Tears of the Kingdom Perdónenme la costumbre Y si escuchan ruidos extraños de fondo Es porque tengo la ventana abierta Ya que está haciendo un calorón Que no digan Bueno Sí Mientras reanudamos Quiero contarles que estuve jugando No me pude contener De hecho, quería avanzar más Pero pues obviamente no siempre tenía las ganas de grabar O no podía grabar Y en otras noticias también estoy conectada No solo a el... Bueno, no es nuevo Al mando que les había contado en el pasado En el video pasado Que es el 8-Bit Do El Pro Porque uff, quería probarlo Y pues la verdad no me está decepcionando Ahorita lo vamos a ver Y bueno ¿Qué hice desde...? Bueno, jugué No hice los... ¿Cómo se llama? No hice el templo que nos faltaba Porque pues quería guardarlo, ¿no? Para ustedes Que vieran el progreso Que se había hecho Y pues básicamente Ahí está el templo Lo que hice fue Pues bajar de donde estábamos con los Colox Me creé una lancha Pero pues ahorita les enseño, ¿no? Pues mientras este... El link Oigan amigos El control se siente bastante bien En el Celtiux Nada que ver con el... En el... El de Nintendo No porque sea incómodo Y porque sea algo... Pues no sé O sea, de por sí los Joy-Cons son muy cómodos Pero como este control ¿Ven el control que les tiene el mando? El mando pro Donde pueden poner los Joy-Cons Pues siento que está muy chiquito para mis manos O sea, muy... No sé No sé cómo explicarlo Contorsionista para mis manos Y este control que les estoy diciendo Que estaba usando Pues está como el del Playstation Y se me hace muy muy ergonómico Miren amigos De ahí es donde estábamos Ahí estaban los Colox Y lo que hice Básicamente es tomar Lo que estábamos allá Y me vine con mi... Pues la cosa, ¿no? Eh... ¿Cómo se le ha... Uy... Hizo un Sikini Ah, ya vi Un Chuchu Que les digo Que lo que hice fue Agarrar La construcción de los ganchos Que había tenido Y me pasé justo para allá Y aquí había un enemigo Y... Pues construir una balsita Que no tuvo mucha ciencia Llegar hasta acá, la verdad Pero pues tenía ganas De hacer la exploración No hice nada del templo Y vamos para eso Ya que no me quiero enrollar más Como siempre Y terminar hablando de... De toda mi vida Ay... No tener esto también es lo peor de la vida En serio A ver Lo único que me preocupa Un poco del control Que vamos a probar No he probado en los celdas Pero sí he probado Por ejemplo En Mario Kart Mario Bros Es la parte de apuntar Que de por sí En los controles de Nintendo Los Joy-Cons Tienen su sensibilidad Para... Pues para apuntar, ¿no? Con el arco Sin tener que... Que moverlo con la palanquita Hola Me va a aparecer el señor Diciéndonos que tenemos Un nuevo poder Uy, qué pelazo Qué pelazo Extiende la mano La extiende El mismo sonidito De lo de la tableta Sheik Oigan amigos Y no es por nada Pero es que He estado leyendo En muchos foros En internet Todo eso Que no aparecen Ya en las cosas Sheik Y nadie sabe por qué Habilidad que permite Combinar un objeto Con el arma o escudo Que se haya equipado Para crear una nueva versión Si se deshace la combinación Se perderá Ay, lo... No Me encanta el doblaje Está bien Vamos a combinar cosas Ah, bueno Vamos a probar ahorita Lo que les digo Ya ven Si lo... Lo maneja este Como el control De la Switch Pro Pero vamos a ver Si tiene sensibilidad Si lo tiene amigos Está bien Pro este control Esto... Lo que sí Es de que No sé si tenga espacio Vamos a deshacernos De nuestras ramas Todas cuchas Agarramos Y... Pero esperen No, esto no es Combinamos Con mandoble oxidado Y ahora tenemos Algo muy extraño Wow Está muy chistosa Esta arma Miren Ahí hay un cobrecín Ahí no hay nada Lo que no me gusta De estos mandobles Es de que son muy pesados O sea De por sí En el Genshin Me chocan Los personajes Con mandobles No porque sean feos Sino porque Son muy muy Difíciles de manejar Siento yo Para donde es Para acá Uy Cositas Fruto ignio Fruto que genera calor Al sufrir daño Al cocinarlo Sus propiedades Estimulantes Permiten ejecutar Poderosos ataques Si las temperaturas Son elevadas Hoy De aquí soy Y hablando De temperaturas elevadas Hoy Flecha Cierco Que buen servicio Tensar Arco Mantener Seleccionar A ver Ahorita Vemos que onda Con el nuevo mando Les decía Aquí cuando hace Mucho calor Yo no lo soporto No me gusta El calor Voy a lanzar Una flecha Ah Pues son los mismos Pues Aquí en cobrecín Combinar Material Y buscamos Supongo que este Y listo ¿No? Nos esperamos Que caiga Fue un fact Una vez Me aplastó Un cofre Llave Pequeña Pues ¿Para dónde Será? Ah Ni siquiera vi Que había A la derecha Solo me vine Aquí Nada más Porque sí Abrir Ay Tengo calor Y no Del calor Del chido De De las vacaciones No Ay Sus patas Mojadas Ahí Me encanta Cómo se ve Tan realista Todo eso Ay No Enemigos No Ya valimos ¿Qué? Ya me vi Amigos Ay no Es este Ahí Combínalo ¿Ya ven? Por eso no me gustan Las armas Me mató Primera muerte Del canal Ya les digo Que van a haber Muchísimas Muchísimas Muertes O sea Muero luego Por cosas tan Absurdas Que me da Muchísima risa Y qué bueno Que se quedó Grabado Porque Ay No me van a Desde el principio No Por favor No Bueno Bueno no sé No sé si es Desde el principio Principio O qué Sí Desde el principio Voy a cambiarme De arma Cuando pedir Con esa cosa Pero ya está abierto O sea El de acá También estará abierto No sé No lo veo A ver Así está abierto Voy a cambiarme De esta arma Porque no Inventé O sea Está Absurdamente Gigante Y no me puedo Proteger Vamos a ver Si lo podemos Combinar Con una roca Pero es que No quiero que sea A ver Es que es lo mismo El garrote Es enorme Adiós ¿Qué más tenemos? A ver Pues tenemos Hachas Este cuchillo Que Yo creo que Sí se puede combinar No lo sé Y se me Olvida ¿Ya se ha combinado Algo con este Objeto? No pues Ni idea Y tendremos que Usar el garrote Gigante Pero primero El arma Que se nos va a romper Porque si no No vamos a pasar Nunca Ay Corre Link Corre Esto de no tener Estamina Estamina No es bueno A ver Y ahora sí Estoy preparada No me quita No me quita Chalesote Chalesote ¿Qué? Me lanzó Me lanzó algo Me lanzó algo No 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 tengo Un arma Pues Un hacha Y Voy a Tragar Voy a hacer La tragación No pero Es mucho Para mí Tengo que Recuperar Al menos Un corazón Porque si no Me va a matar No quiero Que me mate No Ay otra vez Ya Ahora sí Sí Por fin Arco de golem Cuerno de golem Brigada Es que Amigos Las armas gigantes No me gusta ¿Qué es esto? Es la misma Espada No Martillo Pedrusco Será igual De grande Ah no Está chiquito Es como los que Me gustan A ver Agarramos todos Los recursos Que podamos Sí Para qué Son Ay no sé Y luego Escudo De madera A ver Agarramos Nos cambiamos Al palo Y Lo fusionamos Ah Mira Ándale Ándale Está bien Bueno Y creo que Nada más Porque no había Nada más Nos Cambiamos A nuestro Martillote Gigante Óigame Amigos Si si es Más Cómodo Con el Mando En serio Ya Por fin Llegamos Ay Le vibra Ya Ya Quiero Salir Qué música Tan épica Omitir Perdóneme Joven Por hablarme Y yo Omitiendo Las cosas Ay Por fin Recupero Cosas Omitir Si amigos Yo no sé Qué pasó Con los Sheikah Una teoría Es de que Desaparecieron Porque ya No había Cataclismo Pero Pues Quién sabe Golem Ayudante Hola Link Acudo A entregarte Algo Que se Me había Olvidado Te ruego Que lo Aceptes Qué Es Eso Batería Dispositivo Que te entregó Un golem Que se acopla Al cinturón Para que sea Más fácil De transportar Es una batería La vas a necesitar Para emplear Los artefactos Son propios De estas tierras De modo De todos modos Me temo Que aquí No hallarás Ninguno Ah bueno Habla con un golem Que se encuentra Después de Atravesar Esa cueva Y que está Más adelante Podría Explicarte Los conceptos Básicos Confío En que Sabrás Aprovechar La batería Que te proporciona No Miren Aquí Ahí se rompe Para Llego Cofrecito Cofrecito Flechas Lo que es Esto Ay no se Nos cambiamos Porque Mejora la lanza Se ve bien Pro Ay Amigos Ya quiero tener Para velar No aguanto Estas ganas De volar Miren Miren De ahí Salió Mi barquito Caminando Por aquí Me encontré Luego también Me encontré Tres enemigos Aquí Casi me matan Pero no No hicieron Mi muerte Bueno Así No me mataron Aquí Sí Luego Levanto Rocas De la nada Porque Necesito Grillos Por si acaso Qué bonita Cueva Me recuerda La de Twilight Princess Ay Ahora Con el Garrote Nadie Se ve Miren Esos Ojitos La lanza Super Pro Hala De que Sé ¿Qué Es Esto Ah Es para El martillo Amigos Este Pedernal ¿Qué es eso? Lo mata No Desperdicie Flechas A lo tonto ¿Por qué Nadie Me dice ¿Qué es eso? Me dejó Un emblema Del fantasma Y allá Hay Gran Semilla Liminosa Ok Vamos Para Romper Estas Cosas Dale Alita Potencia Potencia De ataque Y Pedernal Creo Que hay Enemigos Allá Pero Primero Vamos a romper Todo Agarro Mis flechas Pedernal No hay No hay Nada Aquí Pero Si Hay Uy Opaló Ah no Rubí Agarramos Todo Cambiamos A nuestra Señora Lanza Ya No hay Nada Verdad No Ya No Ay ¿Para dónde Era? Para allá Se pierde Perdónenme Chicos Bye Bye Super Saiyajin Con nuestra Lanza A ver Ahí hay Una salida No sin Antes Agarrar Todo Pobrecín Toda Arcaica Por fin Nuestro Link Ya no Está Encuarado Ya No hay Nada Aquí Nos Ponemos Esto Dónde Está La ropa Nuestra Vestimenta Pues Nada Mal Y No se Ve Mal Qué Bonito Qué Bonito Bueno Supongo Que Aquí Vamos a Ocuparlo De Las Baterías Y Aquí Hay Muchos Golems Y Aquí Hay Un Champiñón Que Tengo Que Agarrar Si O Si Rauru Primero Creamos Los Golems Ayudantes Y Luego Vinieron El Resto Con Sus Diversas Responsabilidades Los Los Cocineros Los Instructores Y Ahora Existen Golems De Todo Tipo En Algunos Casos Llegaron A Adquirir Un Conocimiento Incluso Mayor Que Nuestros Que Nuestros Sobre Ciertos Aspectos De Este Modo Podemos Aprender Mucho Más De Ellos Te Aconsejo Que Escuche Siempre Tus Sabias Palabras A A Hola Las Balsas Que Permiten Cruzar Al Otro Lado Están Rotas Toca Esperar Por El Moment Hasta Ahora Este Era El Punto Principal Desde Donde Se Transportaban Todo Tipo De Recursos Hasta Al Otro Lado Si Sirve De Consuelo Parece Que Al Menos Los Artefactos Zonan No Han Sufrido Ni Algún Des Perfecto ¿Nunca Has Oído Hablar De Los un elemento imprescindible para esta vida, verás, los artefactos Zonan son estos objetos de color verde. Por ejemplo, esta es una turbina, al golpearla se activa y genera una corriente de viento. Los artefactos Zonan ofrecen todo tipo de posibilidades, así que los usamos según nuestras necesidades. Para poder emplear los artefactos Zonan se requieren una batería. Ah, veo que ya dispones de una batería, menos mal. De todos modos te explicaré ciertas cuestiones por si acaso. La batería almacena la energía necesaria para utilizar los artefactos Zonan. Cuando no esté en uso, la energía se irá regenerando de forma automática. Procura utilizar continuos si no la quieres quedarte sin energía cuanto más la necesites. Y ahora que ha quedado claro, solo nos falta conseguir una balsa en condiciones. Por muy útiles que resulten los artefactos Zonan, a veces sirven de poco si no se usa la creatividad. ¿Y para qué hay otros golems acá? Bueno, pues creemos, digo... ¡Ay! ¡Se me va la onda! ¡Ay! 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 Y ese objeto me hace falta aquí cerca en la orilla hay más! Toma algunos de esos si los necesitas. Entonces, ¿para qué me pones el tutorial si no me vas a dejar usarlo? ¡Ay! ¡Ay! Está bien, está bien. A ver, y luego fontpack ya supe cómo se ruedan. Lo adiviné después de terminar el otro video porque me daba ansiedad y es que no había leído que teníamos que mantener R para... para que se giraran. Ahora vamos a poner yo creo que las turbinas en esa parte de aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé! Miren, yo para construir, por eso no estudié ingeniería. ... chair. Miren. ¡Ay! Creo que está al revés. ¡Na! ¡Aaaaah! ¡Listo! ¡Si está al revés. No puede ser. No puedo quitarlo Lo giramos Y la ponemos más o menos A la par Que sería por aquí ¿No hay vela? No tenemos vela Pues no sé Pero yo voy a agarrar otro tronquito por si acaso Por si me caigo Ya me conozco ¿Y qué más podemos hacer? Pues nada, ¿no? Miren, peces Que si no los agarramos No vamos a tener tragadera Creo que acá hay otro ¿Qué? ¿Y qué hay acá? ¿No? ¿Podré brincar? Sí, pero tengo miedo de caerme, amigos La primera que diga y la primera que pasa Un cofre Un cofre Pero no creo poder llegar, ¿o sí? Ah, sí Sí se puede mover Quiero mi parabela A ver Acercamos esto Acercamos esto Uy Soy imparable Soy imparable Con mi super lanza Ay No, sí soy A ver A ver Dispárame Con tus flechas infinitas Ah, ya no quisiste, ¿verdad? Agarramos todo ¿Qué es eso? ¿Espada con una cebolla? ¿Por qué quieres una espada con una cebolla? Cosas tan más raras pasan aquí ¿Y cómo llego allá? Con el poder de la amistad Lo giro Y escalo Ah, miren Ya no estoy tan mica Pues, pues Ámbar No, pues sí Hice todo un recorrido Para solo tener ámbar Y uno que otro champiñón Pues, ni modo Hay que regresarnos No Me subiré al árbol Yo creo que sí, ¿no? ¿Todavía está muy lejos? ¿Es en serio? ¡Ah! A ver Link está muy chaparro Para llegar ahí Ah, sí Muy chaparro Para llegar ahí Listo Oh, por Dios Me voy a tardar mil años Aquí Haciendo mi escalera Sube, sube, sube Pequeño Link Sí Sí lo hacemos Sí lo hacemos Listo Y ahora vamos Ay No, no Espérate Ahora Aquí hay otro de esas cosas Esas turbinas locas Pero, pues yo creo que con dos ¿No? Este Me defenderé Pero, ¿cómo lo ponemos? Pues así, ¿no? Lo ponemos aquí en la orilla Y nos subimos Y le pegamos ¿Qué dijo que tenía que hacerle? Pegarle Ole, ole No, se va del lado Chale No No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No, no, no No, no Pero, ¿qué tengo que hacerle para apagar, Leo? No, Pussy Ay, a ver Yo sabía que esto era una mala idea Pues obviamente porque Shaki no construye No Chale Despégate Y si los pongo arriba Y ya Alv Ay Pero es que ahora tengo que voltear la lancha Para el otro Ay, bueno Ya que Pero quiero ir para el otro lado No No puede ser No hay algo para manejarlo Y que sea más fácil Voy a tener que cambiarlo a cada rato Ay Con una se puede Yo sé Bueno Tal vez no llegue Pero por lo menos es más estable que las dos No puede ser Pasa cero en construcciones No, Pussy Los otros goles Estoy como que viendo, mire Estás bien Ya Apagate Cebolla Cebolla Agarro todo Obviamente Quiero conseguir flechas No te vayas Ay, ya no hay Hola Oh, vas a tomar esa dirección En esta zona de montañas Las rutas son muy escarpadas Por lo que es vital Adaptarse en el torno De ahí que mi labor Consista en Informar a quienes se aventuren Por el sendero Sobre las Directrices Ay, perdón De la montaña ¿Quieres que te las explique? Sí, cuento Bien, al recorrer un sendero de la montaña Es importantísimo saber que valerse bien el fuego Al encender una hoguera Podrás aprovechar y cocinar y calentarte ¿Una hoguera? Te recomiendo emplear pedernal para encender fuego Basta con colocarlo junto a un montón de leña Golpearlo con un arma de piedra o metálica También puede emplearse otros métodos Pero quizás sea más práctico familiarizarse primero con los básicos ¿Deseas que comparta mis conocimientos de cocina? Sí Pues ya lo sabíamos De hecho sería depositarlo en la cacerola Probar los efectos No son convestibles Los de monstruo Pero pueden ayudarnos a los elixires En lugares montañosos como este Te resultarán útiles aquellos que conservan el calor Y regeneran resistencia En conclusión es importante estar preparado Para siempre encender un fuego Esto es lo que puedo contarte Mucho gusto Te agarro el hongo Y creo que ya Lo que podría hacer ahorita Pues es hacerlo de los hongos Y pues ya cocinarlos Porque me quedo sin hongo Por qué te caes Un champiñón Pues vamos a cocinar Para ya ahora sí terminar Nuestro guateque Vamos a encender la cosa Que es básicamente esto Pedernal Que no sé dónde está Ah pues aquí Ah pues aquí verdad Y no ¿Por qué agarré una esfera Sona? Yo estaba agarrando la madera Agarrar Y listo Y listo Hacemos tragadera Con champiñones Agarramos Y cocinamos Y cocinamos Ahí hay una cebolla Brocheta de hongos A ver Creo que Aquí hay otro champiñón Creo que Podría hacer algo Con Con carne Y pues Lo que acabo de hacer Bueno Lo que acabamos de conseguir Que son Estas cosas Fruto ignio Agarramos Y lo ponemos Y lo ponemos Con champiñones Es que ya no Creo que ya no tengo carne No tengo carne Amigos Pero Lo podemos Poner con Un hongo Otro hongo Y el último hongo Que nos queda A ver Si sale Algo Bueno No pues sí Pero Pues bueno Voy a dejar Hasta aquí El video De hoy Para Que en el próximo Nos vayamos Colina Arriba Y tal vez Explore un poco Más que nada Porque Se me hace Interesante Y curioso Y quiero jugar Rompete No Pues sí No tiene Nada Pero bueno Flechas Y entonces Dejamos el video Hasta aquí Nos veremos En el próximo Capítulo De Zelda Que creo Que serían Los días Que se suben Lunes Y viernes Ya que Los videos De Genshin Se están subiendo Los martes Miércoles Jueves A veces sábados Pero bueno Entonces Nos dejamos Hasta aquí No olviden Darle like Suscribirse Si quieren Seguir viendo Contenido De juegos Por favor Denle apoyo Y comenten Si ustedes Están jugando Zelda O qué onda Comentenme Tips Que estoy bien Manca También Y bueno Nos vemos En un próximo Video Adiós ¡Eto ¡Eto No! ¡Eto No!